Bienvenidos a la actualización del plan comunitario de Waimama y presentación de resumen del charrette de diseño comunitario. La actualización del plan comunitario de Waimama se lleva a cabo en asociación con el centro de Florida para el diseño e investigación en la Universidad del Sur de Florida. La comisión de planificación del condado de la ciudad del condado de Hillsboro, el condado de Hillsboro y la comunidad de Waimama. El proceso comenzó este pasado febrero del 2020 para actualizar el plan y la visión de Waimama. Parte de nuestra área de enfoque incluye el Waimama Village Center. Durante nuestro alcance comunitario, estuvimos tres días y medio en un charrette comunitario. Un charrette es un intenso proceso de diseño colaborativo. Durante ese tiempo tuvimos 12 talleres, reuniones grupales y presentaciones y nos reunimos con más de 204 participantes de la comunidad de Waimama. Entonces, ¿cómo es esto diferente al último plan? Uno de los objetivos principales para la actualización del plan comunitario es buscar formas en que toda la comunidad pueda prosperar. Múltiples organizaciones ahora están involucradas para servir como campeones de la comunidad. Un ejemplo de esas comunidades son la Corporación de Desarrollo Comunitario de Waimama, las Enterprising Latinas, el Consejo de Servicios Hispanos, organizaciones benéficas católicas y muchos más. Realizamos talleres, discusiones grupales y presentaciones. Parte de la visión comunitaria, escuchamos de los residentes, incluye la necesidad de más instalaciones de salud, calles más seguras para caminar y andar en bicicleta, cruces más seguros, más restaurantes, bibliotecas, supermercadas, supermercados y parques. Valores del plan original de Waimama que aún son relevantes. La comunidad de Waimama Village aún abraza y apoya el carácter tradicional de una pequeña ciudad que es apoyada por el desarrollo comercial y las carreteras amigables para peatones. Fomentar viviendas agrupadas, preservar los hábitats nativos, incluidas áreas como el lago Waimama y el río Little Manatee, y también el desarrollo de oportunidades recreativas y aplicación de los códigos de vivienda y el comercio. Los valores adicionales que escuchamos de nuestro alcance para la actualización del plan incluyen carácter tradicional de pueblo pequeño, conocer a nuestros vecinos, valorar el desarrollo de negocios locales, valorar la historia de la agricultura y el valor de los bienes culturales. La comunidad también tiene valor para viviendas asequibles para la comunidad, preservación de hábitats nativos y conexiones accesibles a parques, particularmente a parques regionales. Desarrollo de oportunidades recreativas para niños y adultos. Hay valor para la educación de todas las edades, apoyo en la escuela y después de la escuela para jóvenes y apoyo a la educación continua para adultos y empleo calificado. Hay valor para las asociaciones comunitarias y el transporte público. Bien, nos reunimos con varios grupos de partes interesadas. Estos son grupos dentro de la comunidad que están interesados en lo que está sucediendo con la actualización del plan y el futuro de Waimama. En estas entrevistas abordamos una serie de preocupaciones y deseos para el futuro. En nuestro grupo de residentes había preocupación por la congestión de tráfico en la carretera estatal 674. La preocupación por convertirse en una comunidad dormitoria fue algo que escuchamos de los residentes de Waimama y preocupaciones sobre el mantenimiento de hábitats naturales. Además de esto, existe el deseo de caminar y andar en bicicleta hacia y a través del centro de la ciudad. Y existe el deseo de que desarrollen nuevos negocios locales y el deseo de una relación entre la ciudad y la naturaleza. De parte de los dueños de vuestros negocios, escuchamos que existe una preocupación con la calidad de los empleos disponibles. También preocupación con la falta de infraestructura, particularmente en el centro de la ciudad. Preocupación con el transporte y preocupación con la falta de acceso. Y la oportunidad para abrir nuevas empresas o granjas. Existe una preocupación para más instalaciones comerciales, para albergar negocios como cocinas comerciales, lavanderías y guarderías. Además de esto, existe el deseo de una mejor red de transporte y transporte público y un deseo de mercados más regulares. A través de las organizaciones juveniles y los padres, escuchamos que existe una preocupación por la superpoblación en las escuelas, particularmente en la escuela secundaria. Existe la preocupación de que los niños no puedan andar en bicicleta y caminar de manera segura a la escuela. Y también les preocupa la falta de cuidado de la primera infancia y las oportunidades después de la escuela. Existe un deseo de alianzas con el distrito escolar para crear un uso conjunto de bibliotecas, centros de computadores y campos de recreación. También existe un deseo de más programas de enriquecimiento como STEM y educación en ingeniería. Y deseo de implementar programas como caminar en el autobús escolar y un deseo de capacitación en habilidades superiores. De nuestros agricultores y dueños de tierras, escuchamos que existe preocupación por la escasez de agua y la inestabilidad del mercado para la agricultura. Hay preocupaciones sobre los requisitos legales del WVR2, el cual limita la oportunidad de reurbanización. También preocupación por la reducción de la densidad o la limitación de los usos. Hay un deseo de un lenguaje claro en póliza para poder planificar el futuro. Un deseo de que el centro de Guaymama prospere. Un deseo de mejorar las oportunidades de vivienda asequibles. Y un deseo de mantener el área menos traficada por el centro. En la comunidad de desarrollo, escuchamos que había preocupaciones acerca de acomodar el crecimiento futuro del condado de Gilsboro. También preocupación por las percepciones sobre el límite de servicio urbano y preocupación por el desacuerdo entre el análisis de mercado y los requisitos de empleo del WVR2. La comunidad de desarrollo está dispuesta a acomodar el personal o las densidades de bonos de vivienda accesibles dentro del WVR2. También existe una disposición para interconectividad entre los desarrollos planificados. Aparte de esto, ellos tienen el deseo de conectarse desde el desarrollo hasta el centro y conectarse con caminos para las bicicletas. Las organizaciones de caridad tienen preocupaciones con las disparidades de salud. También les preocupa el acceso al transporte, el acceso a los alimentos, el acceso a la educación y el acceso a los lugares seguros. Varias de esas preocupaciones se centran en cuestiones de equidad dentro de Waimama. Tienen también deseos de alternativas al carro, deseos de expansión de programas e instalaciones de servicios de salud, deseos de colaborar y asociarse entre organizaciones y deseos de lugares de reunión para la comunidad. Aquí, el área asombrada en azul es la actual categoría de zonificación del WVR2. Panorama WVR2 El condado de Hillsboro tiene una variedad de opciones a reconsiderar para la implementación del WVR2 con el fin de cumplir con el crecimiento futuro. La zona en WVR2 necesita tener una relación recíproca con el centro de Waimama. Las opciones a revisar incluyen distrito de servicios especiales, transferencia de derechos de desarrollo o tarifas de impacto de un nuevo desarrollo que podría soportar la infraestructura en el centro de Waimama. Todas son formas potenciales de ayudar al centro a prosperar y asegurar un nuevo desarrollo para el crecimiento en el condado de Hillsboro. Este es un ejemplo del boceto comunitario desarrollado durante uno de los talleres. Otro ejemplo Panorama Mama Centro El condado de Hillsboro tiene una variedad de opciones a reconsiderar para la implementación del plan comunitario. A través de nuestro proceso entendemos que el 674 puede no ser la mejor ubicación para Main Street. Existe la oportunidad de mejorar los negocios locales existentes en el 674, conectándolos a un corredor de la calle principal de norte a sur. La creación de un distrito de superposición para el centro de la ciudad incluyen códigos de desarrollo de la tierra y las pautas de diseño para los componentes de la calle principal y el centro. Otro ejemplo de un boceto comunitario muestra el corredor norte-sur del centro. Aquí tenemos una entrada hacia el centro de Guaymama, cruces seguros, infraestructura segura para peatones y bicicletas. Movilidad. Una de las principales prioridades de la comunidad en la que nos vamos a enfocar es la capacidad de caminar y la infraestructura peatonal, redes de ciclismo dentro de la cuadrícula de la calle y conexiones a los senderos para bicicletas. Estos son modos deberían conectar el desarrollo existente y el futuro. Los objetivos adicionales de movilidad incluyen cruces de calles más seguras y rutas de tránsito que conecta el centro de Guaymama con los servicios y comodidades de Sun City Center y Ruskin. La infraestructura se centrará en agua y alcantarillado, alumbrado público, cruces de calles más seguras, tránsito público, escuelas, bibliotecas, instalaciones de seguridad pública. Los desarrollos propuestos no se consideran de forma rural. La comunidad cree que para apoyar la infraestructura en el centro de Guaymama las tarifas deben coincidir con la forma urbana del desarrollo propuesto en apoyo del centro de la ciudad. Por lo tanto, el nuevo desarrollo dentro del WBR2 podría apoyar un distrito beneficioso dentro del centro de Guaymama. Las posibilidades de programación en Guaymama podrían incluir algunas de las siguientes ideas. recursos para pequeñas empresas del condado de Gisboro, pueblos de senderos, Guaymama como la puerta de entrada natural al sistema de parques regionales, días de fiesta con mercados comunitarios regulares, un desfile de la cosecha, un festival, oportunidad de agricultura cooperativa, caminata del autobús escolar y establecimiento de asociaciones institucionales para apoyar la capacitación y el cuidado de la salud, los niños y las oportunidades vocacionales. Por favor, cuéntanos qué te parece Guaymama. Completa la encuesta y deja un comentario y comparte tus pensamientos sobre el futuro de Guaymama. Puedes también dejar tus comentarios en español. Gracias por acompañarnos en esta presentación y planeamos volver en abril con una jornada de puertas abiertas para la comunidad.